¿Cómo crees tú? ¿Qué ves tú, Gonzalo, para las presidenciales? ¿Cómo deberían relacionarse primero las derechas y qué crees que vaya a pasar? Mira, no es un tema que yo lo veía con mucha claridad todavía, no lo veo tan fácil, porque la realidad va modificando la realidad, y los procesos hoy día son procesos muy rápidos, las sociedades cambian muy rápidamente, porque la comunicación es muy inmediata, es muy emocional, las redes sociales apelan a la emocionalidad, entonces esta inmediatez, esta horizontalidad, hace que los cambios sociales sean muy, muy rápidos. Entonces yo, primera cosa, yo creo que es difícil tomar una, tener una visión de lo que va a pasar en términos presidenciales, antes de ver lo que va a pasar en la elección municipal. Porque hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día tenemos a Evelyn Matei, posicionada claramente en la pole position, para decirlo en términos de automovilismo, está en primer lugar claramente, y luego está José Antonio Caz, que está más atrás, bastante más atrás, pero es el que está en segundo lugar. Pero a mí me parece que hay un factor que nosotros no podemos ignorar, y es que esto se da en un contexto en que no existe el competidor. No, 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 es contra quién, es contra nadie. Y probablemente va a seguir siendo así, contra nadie, hasta después de la elección municipal. Después de la elección municipal, esto debiera rápidamente moverse hacia que exista un candidato competitivo al otro lado, que a mí me da la impresión que está caminando hacia que sea Vodanoich. Y por definición, cuando tú tienes dos competidores instalados en la cancha, los números tienden a moverse, tienden a tener mayor equilibrio. Pasada la elección municipal, me parece que lo más probable es que rápidamente entreguemos en un ambiente en que los candidatos son objeto de crítica, son objeto de ataque. Entonces, me parece a mí difícil anticipar qué es lo que va a pasar. Podría ser, por supuesto, podría ser que el resultado de la elección municipal consolide lo que hay hoy día. Yo no soy de los que dicen, no, después de la elección municipal esto va a cambiar radicalmente. No, no sé qué va a pasar. Puede que se consolide, puede que no se consolide, puede que se modifique. Lo que no tengo duda es que hay una variable que va a cambiar, y es que rápidamente va a haber un candidato al otro lado y eso va a producir un efecto. ¿Y tú no ves qué puede hacer Camila Vallejo ese candidato? ¿Por qué lo das a Vodanovic con tanta seguridad? En chocomilla, seguridad, obviamente. Seguridad, claro, porque creo que... A ver, primero creo que Vallejo tiene ese problema natural de ser comunista, digamos. Creo además que su gestión en el gobierno la ha achicado en vez de agrandarla. Ella no ha crecido en el gobierno, no ha crecido en términos de liderazgo, en términos de reconocimiento, de validación. No, yo creo que eso no le ha pasado, lo que es relativamente razonable por el ministerio que ocupa, si nadie sale de la vocería siendo más popular o más... Pero Gonzalo, espérame un segundito. Camila Vallejo, yo le sigo la pista así de cerca, Camila Vallejo está hoy día, ha ido así. No me refiero a las encuestas presidenciales, sino que su aprobación. Ya treinta y tanto en marzo de 42, ahora estamos en 45, 45% de aprobación a una ministra comunista. Entiendo que 6% en algunas encuestas presidenciales. Yo la veo en campaña, pero de una manera brutal, brutal. O sea, yo incluso tiendo a pensar que va a ser ella la candidata. Ya, puede ser, pero yo no le tengo mucha fe como candidata presidencial. Mira, tú misma cuando lo fraseas dice 42% de aprobación para una ministra comunista. O sea, no se puede desprender de ese lastre. Yo por qué le tengo, entre comillas, fe a Vodanovic como alternativa, como opción. Porque encuentro que tiene un buen perfil, porque es candidato en una comuna muy masiva y muy representativa del conjunto del país. Porque creo que no se ve todavía que vaya a tener un candidato, un competidor muy fuerte, muy competitivo. Entonces, puede tener un muy buen resultado electoral. Además, como una comuna que es muy grande. Entonces, el número de votos, el N, va a ser alto. Y me doy cuenta que ha empezado a perfilar una identidad que lo aparta de lo que es el presidente Boric y este gobierno. O sea, ahí donde el presidente Boric no se recibió de abogado, él se recibió. Hizo un pogrado fuera. Ahí donde la imagen esta del octubrismo, él la limpia con esto de que los militares a la calle, con esto de que los resultados. Él no tiene una actitud osca, hostil. Él es una persona con una imagen amable, conciliadora. Es como todo lo bueno que uno puede... Si uno mira lo que la gente esperaba de estos cabros jóvenes. Le dio la oportunidad a los cabros. Bueno, los cabros no funcionaron para nada en la oportunidad que les dieron. Pero él como que ha tratado de rescatar todo aquello que constituía la esperanza de la gente. Él sí es eficiente, él sí hace la pega, él sí es dialogante, él sí tiene una vocación social real, él no ha estado enredado ni en fundaciones, ni en ninguna cuestión. Él sí es pragmático, no es ideologizado. En fin, creo que tiene bastante donde, en un ambiente en que la izquierda no tiene hoy día ningún liderazgo muy marcado, muy descoyante. Yo creo que él sí puede, a lo mejor no. A lo mejor la elección municipal es un fiasco y saca el 48% y hasta ahí llegó. Pero yo creo que, no, yo a él lo miro como alguien que puede llegar a ser bastante más competitivo. Ahora, no, que... Ya, ok. A mí me preocupa, de nuevo, mi preocupación siempre es la derecha, más que la izquierda. O sea, me preocupa ver que está como muy jugada por una candidatura, o por dos candidaturas incluso, porque como dices tú, las cosas cambian muy rápido. Yo el otro día quedé impactada, revisando unas encuestas a ocho meses de la elección presidencial pasada, en que tú tenías primera a la, no sé, Pamela Giles, ponte tú. No, 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 no ponte tú, efectivamente. Primera a la Pamela Giles, en que tenías a, no sé, a... Cast era como la última o la penúltima opción dentro de los de derecha, Boric la última opción dentro de la izquierda. O sea, se cambian los escenarios a un nivel de radicalidad. Uno dice, por otra parte, le dieron la oportunidad a los cabros. Ah, no es cierto, de Belis Maté podría ser como la contracara a eso, pero también es peligroso, porque podría parecer un cabro, como dices tú, pero que parezca razonable, al menos. No sé, a mí me da susto, siento que hay una pobreza en el fondo de ofertas en el sector de la derecha, y me da susto ver que hay una certeza, una seguridad demasiado grande en el ambiente. Y eso puede llevar, puede llevar, a una cosa que también hay que tener cuidado, y es que el sentir que se está en una posición en que ya la elección está prácticamente ganada, te lleve a ser muy averso al riesgo. Y al ser muy averso al riesgo, instalarte en una medianía de lugares comunes. Y eso se puede modificar en cualquier momento con una figura que emerja, con una situación que cambie por algo. Yo creo que en eso hay que tener cuidado. La elección no está jugada a la presidencial, porque como tú dices, uno mira las encuestas del anterior. Mira, a mí me sorprendió mucho, me acuerdo cuando hace años atrás leí esta biografía de Obama, El Puente. Cuando uno, más o menos, tiene por cultura general lo que ha sido siempre la política norteamericana. Personas que han tenido una larga trayectoria en la política son los que llegan a ser presidentes. Incluso Kennedy, que fue la emergencia gracias a la televisión, venía de una familia con tradición, en fin. Obama fue a la convención demócrata en un momento en que él era senador por Illinois, el senador estadual. Fue a la convención demócrata sin invitación. Fue para estar en el café afuera cuando los convencionales salían al café poder hablar con los convencionales. Cuatro años después, él hizo el discurso de proclamación del candidato demócrata. En las convenciones norteamericanas los dos discursos centrales son el del que proclama al candidato y el discurso del candidato. O sea, de estar en el café pasó a ser el que proclamaba al candidato. Y cuatro años después era el candidato que ganó la elección presidencial. Yo creo que ese es un buen indicador de cómo ha cambiado la política en el mundo. Entonces, un país nuestro, chiquitito como es, que no es federal como Estados Unidos, que es unitario, claro, o sea, a más de un año, a un año y medio de distancia a la elección, puede que lo que está hoy en día se consolide después de la elección municipal, o puede que no se consolide y cambie. Está bastante abierto. Yo tengo la impresión, además, o sea, yo creo que el fenómeno outsider es un fenómeno muy posible hoy día en Chile. De hecho, yo le tengo toda la fe a Johannes Kaiser, yo me identifico mucho con su manera de pensar, o sea, de hecho, casi 100%, o 100% en realidad, y creo que va a pasar una cosa como esa. Puede ser él, puede ser otra persona, digamos, pero yo creo que va a ir por ese lado lo que ocurra, no sé, bueno, uno nunca sabe, no es bueno, en esta materia, además, se producen tantos cambios. También, el fenómeno municipal, que en algún minuto lo conversaba con un amigo, el fenómeno municipal, la persona que pasa del Congreso, o sea, de la cosa, de este entorno más bien conflictivo, no sé esto, que es el Congreso, al municipio, se siente muy cómoda ahí, sale un poco del campo de pelea, ¿no es cierto?, empieza a ser reconocida, valorada, me refiero, le pasó a la VIN, le pasó a la Evelyn Matei, la Evelyn Matei era una persona que despertaba bastante rechazo, y hoy día pasa exactamente lo contrario, y como bien dices tú, pareciera ser que cuando se llega a ese mundo, después salir de ahí y volver a la confrontación, es quizá incluso psicológicamente una cosa difícil, no lo sé, no está hoy, pero da la impresión de la Evelyn también, como mucha publicación, así como estamos cuidando las plantas acá, y vamos a regar no sé qué, y estamos cosiendo la blusa, o sea, como sin ganas, en el fondo, como dices tú, de entrar a asumir riesgo, a diferencia de lo que hace, qué sé yo, un cárter, ¿no es cierto?, que va con todo, ahí está, pero está con una performance, digamos, mucho más audaz de la que tiene la Evelyn. Claro, yo creo que en la política se produce muchas veces una suerte de fenómeno de llave cerradura, o sea, las sociedades en un momento buscan, algo, y lo encuentran en un perfil determinado, ¿qué es lo que va a buscar la sociedad chilena el próximo año para gobernar? Hay veces que las sociedades buscan carácter, y cuando buscan carácter, eligen a las Margaret Thatcher, eligen a los Churchill, hay veces que las sociedades buscan, ¿cómo se llama?, buscar una cierta reivindicación, una cierta redención, yo creo que Obama fue un liderazgo redentor, en un momento en que los norteamericanos tenían una cierta vergüenza de sí mismos por su rol internacional, la invasión de Irak, que no se justificó, que las armas no existían, una cosa, y elegir un presidente como Obama, con la historia personal de Obama, era como una figura redentora. Los chilenos, ¿qué van a buscar el próximo año? ¿Van a buscar la confianza que da una trayectoria? ¿Van a buscar carácter? ¿Van a buscar la esperanza de algo nuevo? ¿Van a buscar... No tengo idea. ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Y qué opinas de Kast en este sentido? ¿En este contexto? Paréntesis, a propósito de lo que decías tú hace un rato, esperame un segundo, ¿te acuerdas que comentaba, la gente no ha cambiado, la izquierda radical no ha cambiado nada, yo creo que en el episodio este del discurso y la frase de Chavetti Político y qué sé yo, quedó bastante al descubierto también cómo es esta gente, cuando focaliza su atención en un objetivo político, o sea, dicen las cosas que quieran, digamos, poco menos que no es democrático la frase que usó, o sea, una desproporción absoluta, ¿no? De parte de la izquierda radical, y ahí tú ves que en el fondo depende del objetivo, cómo se comportan, pero perdón, te interrumpí y ya. A ver, yo creo, ¿qué puedo decir en términos de candidatura, no de un juicio personal de él, que en términos personales es la mejor opinión suya, sobre él, de él? En términos de, como candidato, yo creo que José Antonio tiene, tiene un problema, un problema central, que se expresa de la siguiente manera, yo creo que José Antonio puede sufrir de la maldición de ser más competitivo en primera vuelta que en segunda, y eso es muy complejo, y la razón por la que puede ser más competitivo en primera que en segunda, es que yo creo que efectivamente hay, respecto de él, una percepción de, una mezcla de machismo, hay una cosa que, entre que las mujeres y los jóvenes es de cierta generación, los jóvenes, es mucho menos competitivo ahí, y creo que ese es un problema, porque cuando tú achicas el universo electoral y lo llevas a la primera vuelta, y por lo tanto tu universo electoral es el 40%, el 45%, es tu electorado, básicamente, es tu sector, cuando tú, cuando tú llevas, estás en ese universo electoral, estas, estas debilidades, pesan mucho menos, pero cuando, pasas a la segunda vuelta, y ya tienes que competir, en el universo general del electorado, creo que estas debilidades pesan más, entonces, lo, José Antonio, me parece a mí que, aparece un poquito como un candidato, o puede tener el defecto, de ser un candidato más competitivo en primera que en segunda vuelta, y, y en segundo lugar, creo, creo que también, que hay algo de, desgaste en su figura, y esa combinación, le quita, por otro lado, por otro lado, es un candidato, sin duda competitivo, es un candidato, porque, porque tiene una, un arraigo, en ese 35, 40% de derecha, que es muy fuerte, es un candidato consistente, es un candidato creíble, es un candidato que, a mí me parece que, yo por lo menos lo escucho, y cuando lo escucho, le creo, más allá de que, como lo conozco, le creo, pero, pero, tratando de hacer abstracción de eso, le creo, le creo que él cree lo que dice, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero transmitir, yo, yo puedo estar en desacuerdo con algo que él está diciendo, pero, yo siempre creo que él está diciendo lo que piensa, entonces, son, 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 son activos importantes en esta época, a eso, y por lo tanto, no crees que, no crees que esto, que quedó muy dañado, en dos sentidos, después del proceso constitucional, o sea, quedó dañado, eh, porque no se pudo tomar la foto, yo siempre fui de la idea de que esta, de que este juzgarse por una favor, incluso, sacrificarlo todo por una favor, era una tontera, yo siempre pensé, eh, sin embargo, me parece que, en su juicio, estuvo la idea de que la foto, iba a ser muy importante, en el sentido de que iba a parecer muy chunfante, mostrarse muy chunfador, si es que se terminaba este proceso con una favor, después de que su grupo había sido el, el, con mayor representación del interior del órgano, eh, entonces, por una parte, no se, no se tomó esa foto, ¿no es cierto? No, esa foto no resultó, y por otra, en la pasada, perdió apoyo, a ver, eh, de, de hecho, cuando tú, cuando tú, mira, yo, yo, yo una de ellas, digamos, pero, pero yo creo que hay un grupo, un electorado que quedó, digamos, voy a, voy a tratar de no decir una obviedad, porque me cargan las obviedades, pero, eh, quedó dañado, sí, no tengo duda alguna, quedó muy dañado, no lo sé, eh, el, es el adjetivo el que, el que, el que me genera dudas, ahora, eh, ¿por qué quedó dañado? Yo creo que hay una combinación de factores, yo creo que, hubo, hubo consejeros republicanos, que, que tuvieron una inflexibilidad, yo no creo tanto en esto de que, en esto de que los republicanos se farrearon la oportunidad, no, yo, yo, yo no creo que eso es así, ¿ah? Eso da por una conversación larga, pero no creo que eso sea así, pero sí creo, que hubo consejeros, que tuvieron posiciones, que, en las cuales insistieron, innecesariamente, mostraron, cierta inflexibilidad, y eso, como que, le dio, a mi juicio, cargó, al, al partido republicano, con una cierta, con un cierto lastre, de, de, ¿cuánto va a ser? No lo sé, pero, por eso, vuelvo a la elección municipal, porque la elección municipal, nosotros podemos analizar y decir, todo esto, pero al final del día, los chilenos van a votar en octubre, y, y ahí, va a estar la verdad, porque, ¿cuánto, cuánta gente vota por los republicanos? Y eso, eso también puede incidir, en que CAST salga de la elección municipal, más competitivo, o menos competitivo. tú, tú, tú dices que, la actitud de algunos consejeros republicanos, tú te refieres, no, no, no está, supongo, eh, o sea, lo dices, dices que hubo como un efecto comunicacional de parte de la actitud de algunos consejeros republicanos, como un, como que contribuyeron a dar una sensación de algo, o, que hubo una actitud objetivamente inflexible, porque, porque yo lo que entiendo es que las normas, el partido republicano no podía aprobar normas sin chilevamos, en el fondo, por lo tanto, todo lo que se aprobó, es lo que se consensuó. Sí, 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 no, yo, yo tengo, yo tengo, ¿cuál es el tipo de crítica? Yo, el día de la elección de los consejeros, viendo televisión, yo vi al profesor Silva, a Luis Silva, eh, en un programa de televisión ese día en la noche, y dijo, mire, en materia de aborto, de derecho a la vida, nosotros no queremos nada distinto a lo que está en la constitución hoy día. Yo escuché eso y respiré aliviado, dije, perfecto. O sea, a mí me parecía que esa era la posición razonable y que no había que moverse de ahí. Y después, en el transcurso del proceso constituyente, se metieron en una discusión bizantina, que no tenía ningún sentido, y que al final tuvieron que renunciarla. Entonces, no, perdieron por todos lados. Claro, perdieron por todos lados, pero eso no es comunicacional, por Gonzalo. Porque te voy a poner el, o sea, yo, yo soy como una de las personas que definitivamente cambió de opinión, eh, respecto de este grupo, respecto de José Antonio, no como persona, obviamente, sino que como político. en ese caso, ¿no? Es un buen ejemplo el caso de la, del, del, del derecho a la vida. Más, más allá de, de, de tu posición, o sea, de tu posición personal, y tú dices, ya, yo respiré aliviado porque encontraba que esa era la mejor opción y, y coexistir en el fondo con la legislación actual y no hacer mucho al respecto, no, no intentar revertir lo que hay, porque eso ya es meterse las patas a los caballos. Yo entiendo esa posición, pero es muy complicado si es que tú has dicho, por ejemplo, que vas a llegar al poder y llegando al poder vas a, qué sé yo, no me acuerdo cuáles eran las frases de Castro, pero eran muy, 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 muy audaces, digamos, llegando al poder vamos a derogar la ley, eh, la ley de tres causales. Cuando tú has dicho eso y tienes una, un, un, un apoyo importante, no sé esto, era un porcentaje, ¿cuánto sería? Un veintitanto, ¿cuánto sacó en la primera vuelta? Veintinueve por ciento, ¿no sé esto? Supongamos que ese es un porcentaje, un porcentaje de gente muy dura que votó por él, veintinueve por ciento. ¿Cuántas de esas personas, te fijas, o sea, cómo mantienes a ese veintinueve por ciento y al mismo tiempo después, eh, eh, no molestas a ese otro? Y eso pasó en millones de temas, pues. Entonces, esto no fue solo como la actitud de tal o cual consejero, sino que, en el fondo, que estaban en una situación, obviamente, complicada, y que trataron de dejar contentos a todos, entonces ya, vamos a meterle el quién, porque eso hace una diferencia increíble, entonces ahí ya, vamos con los grupos Pro Vida para decirles que la cosa quedó mucho mejor, pero al mismo tiempo, a los demás, digámosle que no hace en realidad ninguna diferencia, entonces era un, era una cosa, eh, era, era una estrategia que era imposible que resultara exitosa para ningún lado, porque al final nadie quedaba contento. Bueno, pero tú, tú, estamos diciendo lo mismo, porque en el fondo, la posición mía es la siguiente, yo digo, mira, eh, yo lo, lo que yo consideraba, eh, yo consideraba que la mejor opción, era lo que dijo el profesor Luis Silva, es bien elecciones en la noche, nosotros vamos a dejar lo que está en la constitución actual, yo creía que esa es la mejor opción, desde el punto de vista de la viabilidad de un texto constitucional. Ya, ya, perfecto, ya, ya será listo, entonces, haces eso, ¿no? Entonces yo, haz eso, o, y te quedas ahí, yo, claro, o yo habría pensado, a lo mejor que no era la mejor opción, pero habría, habría considerado una opción políticamente respetable, que él ese día en la noche hubiera dicho, mire, nosotros, en términos de derecho a la vida, queremos hacer algunos ajustes a la norma actual, porque creemos que la vida debe estar un poco mejor garantizada, y decir, en dos palabras, ¿en qué consistía eso que iban a empujar? Ya, ok, legítimo, pero decir, vamos a dejar lo mismo, para terminar tratando de cambiarlo, para terminar renunciando a lo que querían cambiar, para que quedara más o menos lo mismo, es eso, lo que a mí me parece que le generó un costo, ese tipo de cosas, le generó un costo a los republicanos, que yo lo considero torpe, porque no fue ni una cosa ni la otra, entonces, como bien dices tú, no dejaron contentos ni a los griegos, ni a los troyanos. No, exactamente, bueno, yo creo que eso, se vio y se mostró una cosa muy inconsistente, desde mi punto de vista, entonces, independiente, como bien dices tú, si uno hubiera tomado tal opción, y te mantienes en esa línea, y tratas de persuadir en esa línea, pero había dos discursos paralelos todo el tiempo, digamos, al votante más duro, por ejemplo, pro vida, y que era de la idea de que había que llegar a, a, con fuerza, a esas personas, digámosles que el quién hace una diferencia subfundamental, a los otros, que están preocupados, digámosles que el quién no importa nada, entonces, y yo creo que esa lógica aplicó todo, se aplicó todo el proceso, digamos, más eso que, bueno, obviamente la izquierda, de hecho, casi descolgó gente, bueno, yo por de pronto, digamos, no quiero ser autorreferente, pero yo siempre apoyé a Castro, y el descuelgue tuvo que ver con una cuestión ideológica, que yo vi de clara y evidente inconsistencia, no solamente en este tema, sino que en muchos otros, entonces, yo creo que... Pero mira, hay una cosa que uno nunca se tiene que olvidar, y es que al final las elecciones son entre opciones concretas, porque cuando uno está hablando a un año y medio de la elección, yo mil veces he visto personas que dicen, no, yo por ese no votaría jamás, y después llega, un año después llegaste al voto, y tienes dos opciones concretas, y terminas votando, porque decías... No, por supuesto, por supuesto, o sea, bueno, pero eso, yo estoy dando... Me refiero a perder apoyo, digamos, de sólido, ¿me entiende? De cuadrarse sólidamente, obviamente, si tú llegas al momento, me imagino que todas estas personas de derecha que se replegaron, llegaban al momento, los que hubo se encuentran con Jaude y Kast en la papeleta, o sea, no hay ninguna duda, digamos, fíjense, eso es evidente, al final hay que ser pragmático en determinados momentos, cuando tiene sentido ser pragmático, a veces las ofertas de la derecha son casi iguales a las de la izquierda, pero esto no creo que sería el caso, tampoco te fijas, pero yo creo que se produjo un daño muy potente, no se jugó ninguna, no se usó ninguna estrategia coherente, digamos, muy inconsistente. ¡Suscríbete al canal!